Bienvenidos al tema número 3, Modelo Canvas, segmentos de mercado y relaciones con clientes. Continuaremos describiendo los cuadrantes del modelo Canvas, abordando todos sus elementos y viendo cada uno a detalle. La lección pasada, desarrollamos los elementos de los asuntos financieros del modelo de negocio de una entidad, los cuales son fuente de ingresos y estructura de costos. El día de hoy abordaremos los asuntos externos del modelo de negocio. Este se divide en relaciones con clientes, segmentos de mercado y canales. Segmentos de mercado. En esta sección detallaremos al cliente, debido a que la entidad tiene como objetivo satisfacer sus necesidades. Esta agrupa a los diferentes entes del mercado según las características que posee para que tengan la facilidad de reconocer las necesidades y pueda, de esta manera, moldear su producto y el valor del mismo y orientarlo al cliente. Para identificar los segmentos de mercado, podemos tener en cuenta los siguientes ejemplos. Mercado masivo. Este mercado se caracteriza por aglomerar varios segmentos de mercado que poseen características distintas. Por este motivo, al enfocarse en un grupo grande y diverso, el modelo de negocio, que es la propuesta de valor, y los canales de distribución, más esto, las relaciones con los clientes, entre otros, debe adaptarse a este mercado con necesidades y o problemas amplios, pero similares. Nicho de mercado. En este caso, un nicho de mercado es un segmento específico y especializado que cuenta con características muy marcadas e identificables. Por ello, la entidad debe responder y diseñar su modelo de negocio respondiendo a aquello que este nicho requiere. Segmentos. Los modelos de negocio denominan segmentos a aquellos segmentos de mercado que presentan diferencias pequeñas, pero problemas similares. En otras palabras, son clientes que poseen necesidades que presentan similitud entre sí, pero que sus características son distintas en pequeña medida. Diversificado. Estos modelos de negocio se enfocan en mercados diversificados, es decir, a dos o más segmentos que no se relacionan entre sí. La entidad, en este caso, deberá atender a los clientes totalmente distintos, que cuentan con necesidades y o problemas distintos. Plataformas o mercados multilaterales. En este caso, la entidad atiende a dos o más segmentos de mercado que se relacionan entre sí y, además, uno es dependiente del otro. Estos segmentos hacen funcionar al modelo de negocio. Relaciones con clientes. Esta sección se encuentra relacionada con la de segmentos de mercado, ya que en esta describiremos el tipo de relación que posee la entidad con sus clientes. Estas relaciones son motivadas por la necesidad de la empresa de generar ingresos mediante las ventas, por la necesidad de adquirir mayor clientela o también la necesidad de retener clientes con los que ya se contaba. El modelo de negocio de una entidad presenta las relaciones con los clientes como un elemento clave en el desarrollo de sus actividades. Esto debido a que esta relación posee una conexión directa con la experiencia del cliente. Es decir, la relación que tiene la entidad con el cliente influencia la percepción del cliente sobre el producto y o servicio que se le es ofrecido. Algunas de las preguntas que pueden ayudarnos a entender mejor este elemento son ¿Qué tipo de relaciones esperan los clientes que la entidad establezca y mantenga con ellos? ¿Cómo y cuáles son las relaciones con los clientes que el modelo de negocio ha establecido? ¿De qué manera estas relaciones se encuentran integradas con el resto del modelo de negocio? Asimismo, algunos ejemplos de categorías de relaciones con el cliente que pueden existir son autoservicio. En este caso, el cliente y la entidad no mantiene contacto directo. Sin embargo, a través de todos los medios que posee la entidad deja al alcance del cliente toda la información que requiera y pueda resolver su problema o satisfacer su necesidad por sí mismo. Servicios automatizados. Con el avance de la tecnología, este tipo de relación hoy en día se puede encontrar frecuentemente, ya que muchas entidades lo están incorporando como medio para estar cerca al cliente las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Este tipo de relación se caracteriza por ser un autoservicio con procesos automatizados. Un claro ejemplo de estos son los perfiles personales en línea, que dan soporte a los clientes ante cualquier necesidad de información. Asistencia personal. Esta se basa en la atención de un representante de la entidad al cliente, quien le ayudará a resolver todas las consultas que tenga con relación al producto y o servicio que ofrezca la entidad. Comunidades. Este tipo de relación se basa en que las entidades creen comunidades en diversas plataformas en las que unen a todos sus clientes actuales y a todos sus clientes potenciales, con la finalidad de que creen una conexión con mayor facilidad y aquello les permita compartir información relevante que les permite satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. En la siguiente sesión abordaremos los canales, el último elemento de los asuntos externos de una entidad, el cual describe los medios por los que la entidad se comunicará con su público objetivo.